Como mensaje de fin de año, primero un saludo muy grande para todo el personal del SAME que ha trabajado denodadamente durante todo este año en la atención de nuestra población. Segundo, darle muchas felicidades para todo el pueblo catamarqueño y un problema que a nosotros nos aqueja que es el de los accidentes. Tenemos que tratar de disminuir los accidentes en Catamarca. Lo podemos hacer, hay que trabajar en la prevención, hay que disminuir la velocidad, hay que bajar, hay que tratar de no consumir alcohol cuando se maneja, hay que usar casco permanentemente, tenemos que tratar de disminuir los accidentes porque recuerden que la primera causa de muerte por debajo de los 40 años son los accidentes. Es nuestra obligación trabajar para que eso disminuya. Muchas felicidades para todos, muchas gracias. 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 Gracias.